¡Suscríbete al canal! 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 ese perfume de las últimas elecciones nos lo echamos cada vez que vamos a votar cada vez que vamos a votar nos echamos medio frasco de pendejación bravo yo estoy pensando ahora que de alguna forma es como que sobre las personas por ejemplo que se quieren ir a Venezuela y se quieren probar en otros destinos en la suerte, en otro lugar, quiero vender mis cosas e irme no puedes la caragota, por ejemplo la caragota en Europa exótica pero que no puedas portar caragotas hacia lo loco se puede en los bolsillos, Miguel aporta, por favor no, por un momentico por eso tienes 10 años sin novio y 15 sin novio tú estás diciendo que lleve tu pocho y donde llevo yo el topocho, no contestes no voy a contestar pero esa es la única manera señor oficial, señor oficial, no me venga a pasar una pena por favor, es una medida enrollada señor oficial dios mío, por el amor de Dios mi esposa ay bueno, mi amor es una medida de fútbol sí, bueno y eso fue un detector de metal porque lo envolví en papel de aluminio pero no te voy a asustar por eso pero es lo que te estoy diciendo es decir que una medida de prohibición de salir al país y de facto bueno, pero el ministro Ramírez dijo aclaró no, no, no con el ministro Ramírez que él dijo que no hubo devaluación el ministro RR no hubo devaluación él dijo que no hubo devaluación no hubo devaluación y lo dijo en perfecto francés así es a tu lo entendiste no hubo devaluación porque nosotros 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 estamos convencidos de que la revolución va con paso firme hacia adelante en esta economía pujante I don't think so economía pujante devaluation I don't think so una pregunta seria y me disculpan porque yo sé que esto es un programa de humor pero uno modifica las cosas si están funcionando permíteme permíteme un segundo Miguel yo escuché lo que dijo que les he dicho yo en el recreo que este es un programa de humor y ustedes no me creían ustedes no me creían tuvo que venir el zar de San Antonio de los Altos a confirmar lo que yo les vengo diciendo hasta que llegaron somos un programa de humor yo vi que había rumores la pregunta la pregunta seria uno modifica las cosas si esas cosas están funcionando vamos a ver un momento permíteme tú permites en el trabajo de equipo sí, sí, sí por supuesto repítelo en español déjame preguntar José Rafael que él es el odontólogo sí no, yo creo que no chicos si está funcionando hay que dejarlo así para que siga funcionando o sea, si tú dices que si no estás tropeado no lo arregles exacto ah, yo lo entendí entendiste, ¿no? sí ajá entonces, ¿por qué modificaron todo este sistema y lo modifican a cada rato? ¿por qué? oye, pero es un tipo bien su picaz pero yo creo que es un amargado que todavía no se conectan con lo que está pasando fíjate como medio apagas un ojo cuando haces las preguntas esa es la capriles que yo me lanzo vas a apagar los ojitos y me voy al todo interesante es él, mira el efecto carreño no vale ese efecto da miedo qué susto ya es tan temprano ya estamos de vuelta tenga muy buen día un día devaluado acá a través de la mega con mamma mega ¡Gracias! wish I had a drink so I don't have to think about you wish I had a drink so I don't have to think about you wish I had a drink so I don't have to think about you